Denuncias a Granel sobre altos costos del servicio de agua en Bogotá. Sale más caro el cargo fijo que el consumo. Estamos pagando el doble, el doble de lo que realmente consumimos. Dramáticos testimonios de víctimas de conductores ebrios. El Senado agiliza aprobación del proyecto para sancionarlos. Hagan algo para que les hagan a los borrachos. Los padres irresponsables con la asistencia alimentaria serán reportados en las centrales de riesgos. En Oiva, Santander, se están cayendo las casas de familias necesitadas. Piden ayuda urgente. San Agustín en el Huila tendría represa. Campesinos alertan por inundaciones y daños en sus cosechas. En El Ruedo, Torero Colombiano explica al senador Edgar Espíndola las consecuencias de no dejarlos torear en la Santa María de Bogotá. Senado se une a la campaña para donar cabello a los niños enfermos de cáncer. Nuestra primera adolante. Espere a los senadores Ramírez y Pedraza en el contrapunteo de la semana. Y en bien contado, las duras reacciones del Senado sobre el caso Mauricio Santoyo y el abrazo cordial del contrapunteo. Bienvenidos al noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. No cesan las protestas y las quejas por las tarifas de los servicios públicos. La gente con recibo en mano pide que se desmonte el cargo fijo del acueducto como se hizo con el de la energía. Los usuarios salieron a protestar porque sus recibos están llegando por el doble de lo consumido. Estamos demasiado dolidos de estar pagando desde hace bastante tiempo un cargo fijo en donde la verdad estamos pagando el doble. Estamos pagando más en servicios públicos que en la misma canasta familiar. El recibo del agua es el más costoso, pues maneja tres cargos fijos que son innecesarios e inoperantes. Las calles viven muy sucias, las alcantarillas tapadas. Cuando llueve se inunda ya Bogotá por todas partes. De los 92 mil pesos que se pagan, me están cobrando 26 mil 488 pesos de cargo fijo. Gracias a la gestión del Senador Carlos Baena y la movilización de la comunidad recolectando firmas, se logró frenar el cargo fijo que se pretendía poner a la energía. Ahora el compromiso es poder eliminar el cargo fijo existente en el resto de servicios públicos. Vamos a pedir al presidente Santos que intervenga frente a este tema y que no le cobren cargo fijo a nadie en Colombia en ningún servicio público. Las voces de protesta seguirán hasta que se llegue a una solución que alivie el bolsillo de los colombianos. No al cargo fijo en los servicios públicos domiciliarios. Tampoco cesan las advertencias permanentes para evitar tragedias diarias por culpa de conductores ebrios. Las estadísticas siguen aumentando dramáticamente. Mi único hijo, sí señor. Lo que más ahora en este mundo se me fue. La mitad de mi vida se me fue. Mercedes y la abuela de Jason Andrés aún no entienden cómo al homicidio de su único hijo le dieron casa por cárcel. Ellas dicen que la justicia sigue siendo para los de Ruana. Le pido mucho a mi Diosito que lo perdone y que tenga conciencia y le pido mucho a mi Dios para que el asesinato de mi hijo no se quede impune. Ellas dicen que perdonan al conductor borracho que mató a su ser querido el pasado fin de semana en Bogotá y le piden al Congreso legislar fuertemente sobre este tema. Falta de manos duras, manos duras para que dejen de matar a la gente. Estos atentados contra el derecho a la vida no pueden seguir pasando en nuestro país. Vamos a endurecer todo lo referente a las penas. También el presidente del Congreso pidió a la Comisión Primera del Senado agilizar el trámite del proyecto que endurece las sanciones a los conductores borrachos. Las comisiones de paz del Senado y la Cámara dijeron que rodearán al presidente Juan Manuel Santos y que no estará solo en la búsqueda de la paz en Colombia. El Congreso a través de la Comisión de Paz de Cámara y Senado se pronunció sobre los posibles diálogos de paz con la guerrilla. El Congreso seguirá siendo facilitador del presidente Santos. Las comisiones de paz del Congreso de la República están rodeando al presidente de la República en ese camino que él quiere encontrar de la paz. Pedirle una audiencia al señor presidente de la República para aclarar el tema que a toda la ciudadanía la tiene pensando. ¿Hubo diálogos en Cuba o no? Estamos en un periodo que es favorable a la búsqueda de la paz. El presidente Santos, la guerrilla han manifestado voluntad de avanzar en ese terreno. Los miembros de la comisión reiteraron el llamado a la guerrilla para no reclutar a los niños y acabar con las minas antipersona. Suspenda de manera inmediata el reclutamiento de niños, de niñas, el sembrar minas antipersonas que han causado tanto daño. Y creo que eso es un buen mensaje. Ya empezó a hacer actos y gestos diciendo no al secuestro y esperamos que esto también lo pueda cumplir y empezaríamos con pie derecho. Los padres que no cumplan con sus hijos serán reportados en las centrales de riesgo. De esta manera, la senadora Maritza Martínez Aristizábal, a través de un proyecto de ley, quiere que de alguna forma los padres respondan con sus obligaciones. Maritza Martínez. Ella es Diana, tiene tres hijos y ahora muchas esperanzas de que el padre de los niños cumpla con sus obligaciones. A pesar de mis esfuerzos y todo, pues no es justo que yo tenga que sacar dineros prestados. Sin embargo, su corazón de madre y esposa la conmovieron para perdonar a su excompañero y retirar la demanda. Ahí empezó su verdadero calvario. Como yo le había quitado la demanda y había una constancia en ese juzgado 14 que estaba a paz y salvo, entonces no rechazaron el proceso. Hoy se encuentra rogando mes tras mes para recibir el sustento de sus tres hijos. ¿Cómo es que yo debo enviar al papá de mis hijos a la cárcel para que cumpla? No es una medida que beneficie a los hijos. Por suerte, la senadora Maritza Martínez radicó un proyecto de ley que será un castigo para los padres irresponsables. No puede afectar en la parte crediticia y financiera, pero también que si una persona que aspira a ascender en la carrera administrativa, a contratar con el Estado, necesariamente no pueda estar reportada en ese registro. El proyecto iniciará su debate en la Comisión Primera del Senado, donde la congresista del Meta espera total respaldo de sus colegas. Hoy en La Gente Dice, encontramos en el municipio de Oiva, Santander, el drama de varias familias que están a punto de perder sus casas por una quebrada que atraviesa sus viviendas. Tatiana Moreno estuvo con los damnificados. La gente dice. 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 Cerca de 15 mil familias se ven afectadas en la temporada de lluvias cuando el caño crece y se lleva sin clemencia lo que encuentra a su paso. Se le ha echado ladrillos, piedra y todo esto, pero entonces cuando baja la creciente no vale porque eso arrastra todo. La preocupación de la comunidad crece cuando se presentan los problemas de salud. Están en riesgo las casas que están ahí, pues están afectando todas las personas y todo. En cuanto a la salud y todo, porque bajan las aguas esas negras. Para Luis Felipe Rodríguez la situación es peor. El único ingreso económico que tiene es el arriendo que recibe por la casa que se está cayendo. Nadie vendría porque le temen que se derrumbe ahí. Y más cuando llueve se crece y la gente se humediza para no venir. Los habitantes del municipio de Oiva piden ayuda para no perder sus casas. Yo le pido al Senado para que tomen las soluciones, para que ayuden a canalizar. Un canal para cuando llueve que no siga arrumbando ya para el lado de la casa. Para que no se sique la luvia como va vivo es peligroso. Las súplicas de los habitantes del barrio, el pescaderito, siguen sin tener eco ante las autoridades locales. Mientras ellos ruegan por un milagro que les permita seguir teniendo un techo donde vivir. Y en el recorrido del noticiero del Senado por Santander y Boyacá, acompañamos al Senador Mauricio Aguilar para comprobar las ayudas del gobierno a varios municipios de esa región en materia de tecnología y vivienda. El Senador Mauricio Aguilar se fue municipio en municipio por Boyacá y Santander para constatar que la tecnología y la educación lleguen a sitios distantes de la geografía nacional. Y poder poner a disposición sus instituciones, sus ministerios y así mismo ayudarles a los alcaldes, a los gobernadores y a los mismos concejales para que puedan hacer realidad esos sueños que tienen hoy y que queremos que sean realidad en cada uno de los rincones de Santander y Boyacá. En Moniquirá, en el Instituto Antonio Nariño, los niños fueron los más agradecidos y entusiastas al tener por primera vez Internet. Yo pienso que eso es fundamental para la calidad de vida y sobre todo pensando en esas nuevas generaciones, en esos niños que están en el proceso de formación y aprendizaje. Yo pienso que la educación tiene que ir de la mano con el Internet, con las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sueño de tener vivienda propia también fue prioridad durante la visita del Senador Mauricio Aguilar a estas regiones y desde allí se comprometió a seguir trabajando para ofrecerles facilidades en créditos de vivienda. Hay preocupación de los habitantes del sur del Huila por la eventual construcción de una nueva represa en esa región del país. Estuvimos en San Agustín con la gente que se opone a este megaproyecto. Carlos Higuita informa. La gente en San Agustín y en todo el sur del Huila por estos días no habla de otra cosa que la posible construcción de una nueva represa. No, pues no es que vamos a estar de acuerdo, no es que nos empiezan a dañar la naturaleza y nos empiezan a dañar la finquita donde nos ha estado dando la comida toda la vida. La multinacional Hidrochina tiene sus ojos puestos en el sur del Huila para represar el río en el Alto Magdalena, zona del macizo colombiano. Lo haría con el turismo porque la gente viene acá a mirar el río, no va a mirar un charco de agua artificial. Los habitantes de esa región piden al gobierno que frenen las pretensiones de la multinacional china. Que no nos venda a otro país, que piense en Colombia y que de Colombia tenemos mucha riqueza. Nos da mucha tristeza que desde aquí, de donde nace el río Magdalena, hasta el Atlántico, entre Boca Ceniza, hayan vendido el río más importante de Colombia. Le pido al presidente Santos que venga para esta riqueza y todo, que no nos venda nuestro pueblo, que no nos venda nuestras tierras. Estamos ya cansados, cansados de que nos vendan todas nuestras riquezas naturales. Y aunque el Huila próximamente tendrá dos represas, sus habitantes dicen que en nada se benefician. Las zonas rurales aparecen en estrato 3 y las tarifas son muy altas. Como se puede dar cuenta, aquí está el recibo, mire, pagando 160, casi 170 mil pesos cada dos meses. Eso es muy caro, muy alto. Para los habitantes de esta región del departamento, la construcción de una nueva represa en el sur del Huila acabaría con la majestuosidad del paisaje del macizo colombiano. Eso es lo que va a pasar, o sea, con el espejo de agua, ese es el problema que va a venir, vamos a ver, es desierto. De inmediato los senadores les respondieron a los campesinos de la región y les manifestaron su solidaridad. Está todo el mundo con los pelos de punta y con razón y vamos a ponernos en pie de lucha porque no podemos dejar que nos traten de esa manera. Yo creo, parece que las siete plagas llegaron al Huila, pero vamos a ver qué contra le ponemos. ¿Qué significa eso? Pues más represas. Sombrerillos, genoporapa. Nosotros no resistimos más. Lo acaba de decir el ministro, nosotros los sopitas tenemos fama de hombres apacibles, tranquilos, pero no abusen. En Puerto Asís, Putumayo, la gente protesta por las vías y los altos costos de la gasolina. Por eso, la Comisión Segunda se fue a sesionar a esa región de frontera. Una vez se bajaron del avión en Puerto Asís, Putumayo, los senadores de la Comisión Segunda tenían unos objetivos claros de lo que sería la primera sesión que se llevaría a cabo en una zona fronteriza. Precio diferencial de los combustibles para que se apliquen medidas especiales por ser zona de frontera. Para promover que el departamento del Putumayo sea visibilizado, sea reconocido como un departamento fronterizo. Los resultados de esta sesión fueron congruentes con lo planteado. Tarifa diferenciada para el tema de combustibles, la iniciación de la implementación del gas para este municipio de Puerto Asís y otros municipios del departamento del Putumayo, la construcción de vías, el establecimiento de acuerdos comerciales, también con el país vecino del Ecuador. La Comisión Segunda seguirá sesionando una vez al mes en una zona fronteriza para continuar brindando soluciones a los problemas de la comunidad. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Desde San Agustín Huila, capital arqueológica de Colombia, los invitamos a que sigan viendo el noticiero del Senado. El noticiero del Senado es la voz de los colombianos. Los que también protestan por su derecho al trabajo son los toreros en Colombia, luego de la decisión del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, de no permitir corrida en la Plaza de Toros de la capital de la República. Allí estuvo el senador Edgar Espíndola para conocer la realidad de los amantes de la fiesta brava. La nostalgia que vive un torero cuando llega a la Plaza de Toros y no le permite el trabajo, inclusive. Prohibido venir a entrenar, no nos dejan hacer nuestras prácticas diarias. Esta conversación resume el drama que hay detrás de esta medida que acaba con 2.600 puestos de trabajo que viven del toreo. El senador Edgar Espíndola rechazó esta decisión adoptada por el alcalde Gustavo Petro. Creería que él no puede acabar con el derecho del trabajo de mucha gente que en Colombia derivan su sustento de esta profesión que está reconocida en nuestro país constitucionalmente. Obviamente los toreros son los más afectados por esta medida. Se nos está negando el derecho a decidir, a la libertad, a la libre expresión y el derecho al trabajo que tenemos no solamente los toreros, sino todas las personas que dependemos de esa actividad. Lo más grave es que la prohibición de las corridas es una gran pérdida económica para el distrito. Le significa al distrito dejar de percibir unos 5 mil millones de pesos en el resto de temporadas que quedan pendientes. El congresista seguirá acompañando esta causa para defender el trabajo de quienes han hecho del toreo su profesión y su forma de vida. Una linda campaña lidera el Senado de la mano de la congresista Claudia Wilches por los niños enfermos de cáncer. Donar cabello para los pequeños es darles una sonrisa a su vida. La acompañamos a comprobar la solidaridad de la gente. Aunque es un cambio extremo, Mariam no lo hizo por vanidad. Estos 20 centímetros de pelo menos se destinarán para una noble causa. Serán donados a enfermos de cáncer para que ellos puedan tener su propia peluca. Es por eso que ella está tan feliz. Confío plenamente en los peluqueros y sé que va a quedar muy guapa. La felicidad de la senadora Claudia Wilches al constatar el cambio de Mariam obedece a que ella es una de las promotoras de la campaña Pelo por Sonrisa. Vi un video donde escuché las apreciaciones de un niño que tiene cáncer, de cómo sus compañeros a veces se reían de él y cómo de pronto a él no le interesaba tanto, pero su mamá sufría mucho. De igual forma, la Fundación Alquimia y Martín Vidal son otros de los aliados de la campaña. Este último explica los requisitos para ser donante. Necesitamos un cabello en buen estado, un cabello que esté sano, un cabello que esté bien cuidado. No importa si tiene color, no importa. Lo importante es que no vaya a estar saturado y que no vaya a estar dañado. Habrá una jornada de donación en septiembre. Aquí no solo se necesita pelo largo, sino un gran corazón. Nuestra primera donante. Un nuevo Senado de Puertas Abiertas. Llegó la hora del contrapunteo. Diana Soto habló con los senadores Gloria Inés Ramírez y Jorge Hernán Pedraza sobre los posibles diálogos del gobierno y las FARC en Cuba, como lo afirmó en estos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hemos invitado a los senadores Jorge Hernán Pedraza del Partido Conservador y a la senadora Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático. Senadores, bienvenidos. ¿Cuál es su postura sobre este tema al respecto, senador? Bienvenido. Nosotros tenemos la mayor autoridad para hacerlo. Lo está haciendo el presidente Santos. Por supuesto que eso es una política exclusiva y excluyente del jefe del Estado. Pero lo hicimos el gobierno del presidente Pastrana y la silla quedó vacía y el país devastado. Lo hicimos el gobierno del presidente Belisario Betancur. Tenemos la autoridad porque hemos llamado a la paz. Desde cualquier esquina, no importa si es desde la izquierda o si es desde la derecha, nosotros hemos tenido la autoridad moral, política, porque además es parte de nuestro ciudadano. Es una paz, pero es una paz con guerra. Lo que han hecho siempre ha sido la guerra. Con el presidente Pastrana no se nos puede olvidar de que a la paz, a la vez que estaban en el Caguán, lo que hicieron fue negociar el Plan Colombia. Quieren utilizar a los fascinerosos, quieren utilizar la voz de la democracia como la de Glorita para venir aquí, para venir a camuflarse. Y el Estado colombiano, 46 millones de colombianos, merecemos respeto. 46 millones de colombianos aspiramos a que muy pocos, repito, fascinerosos, que cometen crímenes de lesa humanidad, no se manparen en la democracia que como la que representa a Gloria, alcen una voz para ahí sin pedir lo que ellos no hacen que es asignar a los colombianos. Senador. Lo que hay que decirle aquí al país es que hay que trabajar hacia la paz. Y trabajar hacia la paz es sentarse en una mesa de diálogo como terminaron en Irlanda, como han terminado en El Salvador, como ha habido en aquellos países donde había habido conflicto. Ya nos sentamos en tres movimientos y no hubo paz. La respuesta fueron balas, la respuesta fueron las tomas a los palacios, la respuesta fue más coca trasladada, la respuesta fueron más bombas, la respuesta más viudas y más huérfanos en las calles de Colombia. Hay que decir claramente que esto no puede continuar, necesitamos que se sienten a la mesa. Llevamos mucho tiempo ensayando lo de la guerra. El presidente Uribe es un militarista y un guerrerista. Quiere guerra, no solamente aquí en Colombia, sino también en Venezuela. ¿Por qué hacen en Cuba? ¿Por qué irnos a Venezuela? ¿Por qué está en Ecuador? ¿Por qué no tienen respeto con los colombianos? Y se hace aquí la conversación, el diálogo de paz, porque todos ellos son prófugos de la justicia, porque han cometido crímenes de la desamunidad. Hay que decir que el concepto de terrorista no es un concepto que esté aquí, es un concepto que está traslapando los problemas sociales que tiene Colombia. Y por eso es necesario que haya un diálogo, que se sienta nuevamente. La paz tiene que darse, no como todos los países del mundo, como lo puso Estados Unidos y nuestro gobierno que infelizmente siempre ha sido postrado a los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están gobernados por un gobierno liberal y de izquierda, es decir, de cierta tendencia de blandura en estos temas. Qué extraño, no es un gobierno republicano, al contrario. Cuánto me encanta, Glorita, que tú y estés defendiendo al presidente Santos en este encuentro de la política política. Senador Pedraza, no se le olvide a usted que la función de terrorista la puso fue el gobierno republicano con quien ustedes tanto se van a gloriar. Nos toca dejar aquí, senadores. Muchas gracias. Vamos a dejarlo a nosotros aquí. El largo de la revista. Pero eso no lo ha hecho ningún gobierno. Lo decimos y lo sentimos los colombianos. Senadores, muchas gracias. Yo diría para terminar, paz en la tierra y pan en la mesa. Y decimos, paz para todos, diálogo y salida política. Que ando más guerra. Bueno, este es el contrapunteo del noticiero del Senado, muy controvertido. La próxima semana un nuevo tema aquí en el noticiero del Senado. Hasta pronto. Los temas del Senado, bien contados, con nuestra directora Azucena Lievano. La ley de víctimas que entró en vigencia este año va por buen camino. Según el senador Juan Fernando Cristo, en lo que va corrido de 2012 han sido reparadas 55 mil víctimas. La reparación es reconstrucción de proyectos de vida. La reparación es rehabilitación psicoterapéutica. La reparación es derecho a la memoria de la víctima. El general Mauricio Santoyo, quien aceptó cargos en Estados Unidos por paramilitarismo, produjo duras reacciones en el Senado de la República. La Comisión Segunda determinó endurecer los requisitos para los ascensos en la Policía Nacional. También tenemos otras reacciones de senadores. Es que el gobierno nacional, ese decreto, que siempre nos lo han dado faltando uno o dos días para los ascensos en las escuelas, hoy nos lo debe mandar una vez aprobado esa ley, nos lo debe mandar con 20 días de antelación. Si el país no reacciona frente a esto de una manera profunda y seria, el país continuará, continuará dominado por esos poderes ocultos y no es muy claro qué es lo que se está haciendo al respecto. Es muy triste para el país que una persona con tantos antecedentes, con el semejante prontuario, estuviese acompañando al gobierno anterior. Su situación particular demuestra que las alianzas con el diablo no son buenas. El presidente del Senado visitó Cucaita, Boyacá, desde donde pidió más plata para los campesinos. El presidente del Senado considera que se debe triplicar el presupuesto para el sector campesino del país. No se puede combatir el hambre con un presupuesto de hambre para el campo. Menos del 0.1% para los productores campesinos es absolutamente ridículo. El senador se puso la ruana Boyacensa y escuchó a los campesinos de Cucaita. De mi familia se pidieron a sembrar fresa y ahorita se bajó una cosa, mejor dicho, ya no tenemos sobre cómo poder vivir. Una propuesta de la senadora Piedad Zucardi acabaría con los desvíos de los dineros en las EPS y se crearía un fondo de salvamento para los usuarios. Con el fin de que los colombianos tengan la seguridad y la garantía de que sí van a tener el acceso a una salud de calidad y a una amplia cobertura de la misma. Como vieron en la sección de contrapunteo, a pesar de la posición de los senadores, al final un abrazo cordial. Aquí el noticiero del Senado. Hasta pronto. La próxima semana más información bien contada. Y hasta aquí la información. Gracias por su compañía. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co Lo haré también a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por Radio Nacional de Colombia. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!